Con temor de salir a las calles y que desaprensivos la vayan a atracar o la maten, se siente la profesora Consuelo Rodríguez, quien dice que en esta ciudad de San Francisco de Macorís, los ciudadanos tienen que vivir encerrados en sus casas por causa de la delincuencia que existe. Lamentablemente la delincuencia nos ha conllevado a tener una actitud de preso en nuestro propio hogar. Nos limitamos a estar trancados después de las seis con hielo, a no disfrutar del aire libre. Por ejemplo, qué bonito fuera que una juventud se sentara en el frente a tocar guitarra y a cantar como lo hacíamos antes, sin tener el temor de que lo van a atracar, de que le van a quitar el celular, y sobre todo, sobre todo, que es lo más importante, que le quiten la vida como sucede en algunos casos. NTN, Robinson Polanco.